Buenos días. Quedaron conformes con 9.000 personas, finalmente se hablaba de 8.000, estaba esta negociación. ¿Quedan conformes ustedes con este aforo, pensando en que es el primer partido de alta convocatoria en el año? Sí, bueno, primero, buenos días. Agradecer el trabajo que hemos hecho en conjunto con la autoridad. Eso es importante señalarlo, ya que la reunión de hoy, la inspección que tuvimos hoy día fue muy constructiva. Tenemos que reconocer por parte nuestra que tenemos ahí una falencia, las cuales hay que mejorar para poder cumplir con los requerimientos que la autoridad nos solicita. Por ende, respondiendo a su pregunta, sí, estamos muy bien con el aforo, tenemos que seguir trabajando y, como dice la autoridad, nosotros seguir trabajando también para poder mejorar cierta infraestructura y poder cumplir a cabalidad y así poder tener mayor aforo en los próximos partidos. ¿Cuándo parte la venta de entradas? Perdón, pensando en que la gente está muy expectante en cuando es que ya decía algo el delegado respecto de los hinchas de la Universidad de Chile. A ver si nos puede aclarar también dónde va a ser. Pero, ¿qué pasa con los hinchas locales? ¿Va a ser por internet? ¿Va a ser presencial también? A ver, aclarar que la venta de entrada va a ser el día, lo más probable es que parta hoy día en la tarde, a eso de las 18 horas. Nosotros tenemos proyectado ya, programado, planificado el tema de la venta para hoy día, en la tarde solamente online, por mientras. Y el día de mañana se va a hablar a público general, digo online hoy día porque todos los socios pueden adquirir su entrada. Y el día de mañana sería público general, lo cual también tendremos venta presencial en la sede y aquí en el estadio. Ojo y destacar, esto es muy importante, en el estadio se va a vender el día de mañana solamente para público de visita, pero que sea local, de la ciudadanía. Lo cual implica y significa que tiene que ser nominativa e intransferible. Es decir, la persona que venga a comprar su entrada tiene que venir obviamente con su carnet de identidad y se le va a vender la entrada a esa persona. No se le va a vender a alguien más y si esa persona quiere comprar dos, tres entradas no se le va a vender. Va a ser una entrada por persona para la visita. Perdón Diego, pero usted dijo que solamente para público local van a pedir un certificado de residencia o algo. ¿Cómo van a saber que la gente que viene a comprar...? Estamos buscando la estrategia de eso para poder filtrar de alguna manera y que no nos ocurra ningún imprevisto que venga gente que no corresponda. Y no digo que no corresponda, que no sea, sino que es filtrar de acuerdo a lo que trabajamos, insisto, con la autoridad. Y no exponernos a ningún otro tipo de, no sé, que puedan venir más gente ni que nos podamos sobrepoblar de la gente de visita. Digo, ¿qué pasa si en la próxima hora hay gente que se quiere hacer socio del club? ¿Qué va a pasar con esa situación? Sí, probablemente usted me lo pregunta por lo que ocurrió por ahí y hay que reconocerlo en el partido de Colo-Colo. Nosotros hoy en día tenemos la estrategia de que la gente que hoy en día se quiere asociar tiene ahí unos requerimientos que no son menor a un año, que tiene que asociar, pagar el año prácticamente y eso le significaría un alto costo. Y lo hacemos principalmente no por la gente nuestra, sino por la gente que quiera hacerse socio para comprar Entraiven y que sea del otro equipo, digamos así, de público de visita. Digo, para informarle a los abonados que tienen adquirido su ticket durante todo el año, ¿cuándo van a tener ellos derecho a canjear la entrada? No, los abonados, ellos canjean su entrada y se la asignan por intermedio de la página, de nuestra etiquetera. Mira, entonces es cosa de que ellos ingresen a la página y se asignen inmediatamente las entradas. No es un tema de que pueda, eso va de la mano, sí, cuando nosotros ponemos a la venta las entradas. O sea, el momento de nosotros ponemos a la venta las entradas, el abonado ya puede asignar su entrada. Se determinó también el criterio, perdón, Diego, respecto de los adultos mayores que entran gratis y los niños también que entran gratis. Sí, para esta vez tenemos una planificación distinta, vamos a hacer precio niño, que va a ir desde los 2 años hasta los 10 años y para los adultos mayores también una rebaja del 50% de la entrada. Diego, respecto a las observaciones que hizo ver la autoridad, más o menos, ¿cuáles son los problemas que ustedes han tenido para poder solucionarlo aquello? Por ejemplo, hablaba del tema de lo que son los cierres que da colindante a la piscina. ¿Lo han hecho ustedes y cuál ha sido el requerimiento, los reparos que han hecho ellos a ustedes? Sí, lo que pasa es que la infraestructura del estadio tiene colindante al parque acuático y en ese sentido el parque acuático, si es que estuviera operativo o si es que ingresa gente, nos podría generar este tipo de, no sé, de interacción con alguien adentro del estadio. Y lo que se busca es que no haya esa interacción porque no se puedan entregar elementos prohibidos. Y en base a eso nosotros ya vamos a empezar a trabajar hoy día mismo para poder tapar, si se puede decir de esa manera, tapar para que no, 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 dejar cerrado y no haya una interacción entre un lugar y el otro. ¿Por qué ahora? ¿No antes? Porque hoy en día lo solicitó y la verdad es que, insisto, la visita bien terreno que trabajamos en conjunto con la autoridad fue muy buena y nos señaló que tenemos una falencia ahí y tenemos que nosotros, obviamente, ir a arreglar eso y subsanarlo. ¿Diego van a venir guardias de Antofagasta? Porque ustedes tienen un catastro de guardias, pero los que están acá en Calama no alcanzan para el evento. Sí, principalmente nosotros siempre cuando hemos tenido este tipo de, esta categoría de partidos, nosotros solicitamos contingente de Antofagasta y esta no va a ser la excepción, al igual que las rejas que a lo mejor vamos a tener que igual arrendar, y eso también tiene un costo asociado, al igual que los guardias. Así que sí, respondiendo a su pregunta, viene contingente de Antofagasta. ¿Y también va a haber un operativo para la venta de los hinchas de la U acá en el estadio? Insisto, el operativo sería el día de mañana. Eso va a ir en directo a venta para el público, en este caso de la Universidad de Chile, y nosotros vamos a hacer la venta presencial en la sede para la gente de Cobreloa. ¿Y hubo otras consideraciones para el partido? ¿Ese mensaje para los hinchas en llegar temprano, tomando en cuenta que se arman cuellos de botella, el público quiere entrar rápido al estadio? Ya, el primer llamado, primero que todo, quiero destacar a la hinchada, y quiero destacar el comportamiento, y en base a eso hemos llegado al acuerdo con la autoridad de poder tener este aforo de 9.000 personas, que hay que entender que son 1.000 para la visita a la Universidad de Chile en este caso. Insisto, hay que destacar el comportamiento, en base a eso podemos llegar a este aforo, y el llamado al hincha es, primero, seguir en esta senda para poder seguir aumentando los aforos, y poder seguir nosotros haciendo la solicitud que necesitamos. El segundo llamado es que no traigan ningún tipo de elementos prohibidos, el tercero es que compren su entrada vía internet, por favor no los aglomeremos, ni los hagamos de vía presencial, a no ser que tengamos casos de fuerza mayor, y sobre todo no comprar la última hora, comprarla con antelación, para que no se nos genere este cuello de botella, y lo último es que lleguen temprano al estadio para poder tener un tránsito expedito, con respecto a los peatones. ¿Cuál es el llamado que le hace a la dicha local sobre el tema del banderazo? Hay gente que está organizando el hotel de concentración, pero si la autoridad podría llevar también una corresponsabilidad de la institución. Es que es súper importante eso, el banderazo es una actividad conexa, tal como lo señala la ley, y por ende, si bien es cierto, nosotros no somos quienes organizamos estos banderazos, le pedimos a la gente que si llega a organizar algo, lo haga con la mayor de las responsabilidades posibles, porque todo esto, al final, a lo mejor por querer hacer algo bonito, puede perjudicar, no a nosotros, ni a la directiva, ni a nadie, van a perjudicar a la institución, y el llamado que se hace es que todo sea de buena manera, y que lo hagan bajo todas las restricciones que se conllevan. Gracias.